Tantas cosas que nos dicen hoy Que la delincuencia pronto acabará Que no habrá pobreza que mirar Y que los políticos honestos serán Como quisiera creer Como quisiera creer Que existirá una educación de calidad Que los niños nunca más tendrán que trabajar Que los sueldos de una vez por todas subirán Y que se nos trate con mayor dignidad Como quisiera creer Me encantaría creer No es difícil tratar de ser soñador Cuando observas que todo no está tan bien Solo espero un cambio que sea real Para quienes se esfuerzan sin descansar Y siguen diciéndonos tantas cosas hoy Que existirá justicia para el maltrato animal Que existirá justicia también en general Y que a los abuelos se les respetará Como quisiera creer Me encantaría creer Me encantaría creer Para quienes se esfuerzan sin descansar ¡Gracias! 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 Tanta bondad, aquí entre acá, muy agresiva está, si quieres tú, andar por allí, tranquilo no más, son fácil de alterar, cambiando quizás, de mentalidad, podremos vivir, un poco más feliz, que no exista acá, una dificultad, que te invita a vivir, un poco más feliz Sé que tal vez, lo que dije recién, es un sueño más, de querer cambiar Y sé también, que la gente está, molesta quizás, por esta realidad Y si quieres tú, cambiar de actitud, te invito a vivir, un poco más feliz Y lo que te haga mal, déjalo atrás, acércate a mí, sé feliz Y si quieres, simplemente vas a vivir, un poco más Oh, 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 oh Atento a las miradas de quien te espera ver caer Ojalá sea un gran abismo para ellos poder estar bien Así sus malas intenciones le den cierta tranquilidad La verdad es que no entiendo que exista gente aún Que a todos quiera ver un nido sin importar si eres su amigo Y todo lo que haces está mal Y todo lo que dices está mal Y todo lo que piensas está mal Si ellos lo dicen lo vas a aceptar ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! ¡Oh, oh, 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 oh! Y todo lo que hará amor 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 Y nada más Solo amor Solo amor Yeah zas Amor 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 Oh, no, ahí vienen otra vez Uniformados a imponer Que le entreguemos el poder Nuestras tierras también se den No importa si fuimos los primeros Eso ya no tiene validez ¿Qué importa tu sangre originaria? Eso ya no tiene validez Hoy Oh, no, ahí vienen otra vez Periodistas de la TV En las noticias nos dirán Terroristas por reclamar No importa si fuimos los primeros Eso ya no tiene validez ¿Qué importa tu sangre originaria? Eso ya no tiene validez Hoy Oh, no, ahí vienen otra vez Puedo ver tus ojos mal Puedo ver que has llorado ya Y un dolor tan difícil de sanar Se no puede desolvidar Si en cada paso que tú das Recuerdas, recuerdas No puede desolvidar No puede ver tu sonrisa Si ocultas tus temores Por la maldad Por la maldad De un acto cruel e irracional Por un hombre De quien no quiso pensar La justicia declaró Firmamentual y arraigo nacional Esto trajo de nuevo a ti Recuerdas, recuerdos Recuerdos, recuerdos Recuerdos No podré ver tu sonrisa Si ocultas tus temores Por la maldad De un acto cruel e irracional De un acto cruel e irracional Por un hombre Por un hombre Quien no quiso pensar No podré ver tu sonrisa Si ocultas tus temores No podré ver tu sonrisa 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 Déjenme luchar si me ven que estoy, solo frente a mis enemigos de hoy, sabré doblegar cualquier situación, me verás reír y superar el dolor y la traición que existe aquí. Ya no queremos más de gente, gente así. Siempre supliré cuando pueda haber, que un vacío en mí pueda un daño hacer. Todo eso hará que viva más normal, así podré reír y superar el dolor. Y la traición que existe aquí, ya no podemos soportar. Más gente que esté llena de tanta maldad, ya no queremos más. De gente, de gente así. Más gente que esté llena de tanta maldad, ya no queremos más. De gente, de gente así 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 No sabes que hay mujeres mutiladas Solo por su religión No quiero ver el mundo así Viniendo sus colores Con la sangre de la gente Que muere aquí Oh no, oh no, oh no, oh no, oh no, oh no Ya no quiero vivir así Si el mundo teje toda su piel Con la sangre del dolor Disfrazado está Una capa verde sobre él Cubre el rojo de su piel Buscando a tu vida entrar Nada le costará Tus sueños poder dominar Las puertas te abrirán Si destruyes un poco más Hablemos de dinero Hablemos de dinero Es un papel que me quiere matar Hablemos de dinero Hablemos de dinero Es un papel que te quiere matar Tanta importancia que le entregamos Se volvió en contra y nos quiere matar Es el poder que te provoca comprar El mismo que al mundo destruirá No has logrado aún Ver el rojo de su piel Sabe esconderla también Que tu vida ya lo aceptó Pero lo peor Es que no conozco una solución Ni un consejo para dar Pues ya se tomó todo el control Hablemos de dinero Hablemos de dinero Es un papel que me quiere matar Hablemos de dinero Hablemos de dinero Es un papel que te quiere matar Tanta importancia que le entregamos Se volvió en contra y nos quiere matar Es el poder que te provoca comprar El mismo que al mundo destruirá Hablemos de dinero 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 Chaquetas verdes, defensor del país, preparados para matar. ¿Qué importa un muerto? No importa que seas tú, tendrás fortuna si logras sobrevivir. ¿O serán llantos que en la eternidad no curarán? Otra vez hay que salir a matar inocentes nuevos. Habrá alegría en quienes no ensucian con sangre sus manos. Serás llamado un héroe patrón. Sentrás orgullo de haber matado. Estás dispuesto a perder la única oportunidad que tienes para poder respirar, vivir, soñar. Que el interés de algunos no te impedan dejar de amar. No dejes que te enseñen que en maldad no hay maldad. Otra vez hay que salir a matar inocentes nuevos. Habrá alegría en quienes no ensucian con sangre sus manos. Serás llamado un héroe patrón. Sentrás orgullo de haber matado. 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 y ¡Gracias! 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 ¡Gracias!